En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda. Trajes para novios, padrinos, invitados. También ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos. Bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última. Vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. A resalde un buenas tardes. Hablamos de Balomano en esta edición de Quirolac Gaur. Hacía mucho tiempo ya que no conectábamos con Jacobo Coetar Alarrea, el preparador del Vidasoa Irún. Un Vidasoa Irún que como consecuencia de esta coronacrisis evidentemente también tiene que sufrir los rigores de la misma. En cualquier caso, el Vidasoa estará la próxima temporada en la Liga Europea. Es un motivo de satisfacción. El equipo ya preparando las sustituciones para algunos balomanistas que abandona la disciplina del club como Paco Barte que vuelve a Alemania, Rangel que jugará en Logroño, Esteban Salinas que es muy probable que juegue en Granollers o también algún otro jugador que puede abandonar la disciplina del club deportivo Vidasoa. Pero bueno, en principio esa es la referencia de un Vidasoa que contará en principio también pendiente de la configuración oficial o de alguna sorpresa que puede ofrecer con Racotea, un internacional romano 2-0-4, la llegada de Sirra en portería para sustituir a Rangel o también la llegada de Nicolás Bonano, un muy buen defensor internacional argentino, por encima también del metro 98, con Yule Naguinalde, uno de los jejes centrales de este nuevo proyecto del Vidasoa. Bueno, se explicará en medio de la incertidumbre, Jacobo Cuetara claves de futuro, pero mucha incertidumbre también y también Mario Hernández estará en el análisis, ahí están las cuestiones de los sistemas de competición y también Liga de 34 partidos, Liga de dos fases. Jacobo Cuetara dice, no llegaremos, lo decía esta mañana, luego espero que lo confirme, a participar en buenas condiciones con una Liga de 34 partidos. Bien, en una Liga que en principio poco a poco se está debilitando porque está perdiendo jugadores de calidad, salvo el Vidasoa, que en principio va a contar con una plantilla competitiva. Todo esto pendiente de diferentes situaciones, enseguida estamos comunicando con nuestros retos protagonistas, también les hablo de fútbol. El casting del Real Unión ha comenzado, una temporada crucial, según Ricardo Parcía, su presidente, importante, según el director de fútbol y el director deportivo, Gorka Echeverría, y ya con un casting de entrenadores. Tampoco queremos especular demasiado, pero hay un hombre como Avellaneda, quizá le falta un poco de experiencia, entrenador del Tolosa la pasada temporada, que ha abandonado el club, ahora le sustituye a Miquel Arravarrena, que tiene su calidad, quizá le falta un poco de experiencia, como les estamos diciendo, Javi Luaces también, podía estar Roberto Aguirre, que yo lo visito, u otros, de sorpresa, ahí está Gorka Echeverría, teniendo que lidiar, bien con la Comisión Económica de Real Unión, y también con la Comisión Deportiva, para, en medio de un consenso, buscar una solución, un reunión que poco a poco también, va configurando y trabajando, de cara a una temporada, como decimos, que se anuncia crucial, quiere estar en esa liga intermedia, en la liga pro, en la segunda pro, y con la estadística en mano, va a ser complicado, con las referencias que tenga, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, dejamos el Real Unión de momento, buscamos esa primera comunicación, con protagonistas Jacobo Cuétara, la Real preparador del Vidasoa, Irún, y Mario Hernández. Bueno, pues tenemos que hablar de balón mano, el Vidasoa ya va conociendo, parte de sus claves de futuro, por ejemplo, Yule Naginagalde ya volvió, ya está definitivamente, asentado, y ubicado en la comarca del Vidasoa, es uno de los pilares, de este proyecto, de la próxima temporada, hemos conocido también, las últimas horas, se había anunciado, en cualquier caso, su fichaje, por el recién ascendido, Cezón de Francia, de Rudiseri, que no será el lateral izquierdo, del Vidasoa, Irún, sabemos ya que Paco Barte, tampoco seguirá, que se marchará a Alemania, Esteban Salinas ya se anunció, que abandonará el club también, y por lo tanto, pues bueno, pues Rangel, que está en Logroño, igual me dicen, oiga, ¿a dónde va, dónde va a ir Esteban Salinas? Pues no lo sé, puede que a Granir, puede, yo no lo sé, Mario, ni nuestro señor, pero bueno, puede ser, algún otro también puede, pero bueno, no sabemos cómo, cómo se enfocará esa cuestión, en cualquier caso, sigue trabajando, el Vidasoa, con el material que, también nos ofrecimos, hace un par de semanas, con el mismo Mario Hernández, y hace ya unas cuantas semanas, que no hemos saludado, a su entrenador, a Jacobo Cuétara, y queremos hacerlo, porque ya hace ya un par de meses, que, que sigue él trabajando, con intensidad, pero no está en su entorno, no está en su ambiente, yo creo, no sé si ha superado, esa angustia, o, esa falta de sitio, lo que sí está atendiendo, es lógicamente, a todo el trabajo específico, que tiene, también va a estar con nosotros, enseguida, le vamos a saludar, a Mario Hernández, nuestro analista, vamos con Jacobo, un primer término que está por ahí, Jacobo Cuétara, entrenador del Vidasoa, Irún, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues lo dices bien, con un poco de, de ganas de balón humano, ya lo echamos, lo echamos en falta, ya, además, como me tenéis aquí abandonado, y no me entrevistabais, pues, os he hecho vaya de menos, era para dejarte tranquilo, decía, al profesor Arreche, le decía, vamos a dejar al entrenador tranquilo, que tiene mucho que trabajar, meditar, pensar, y luego, claro, material para, para recomponer, una plantilla, algunos de ellos ya, ya tienen que salir, pues son ciclos de la vida, no pasa absolutamente nada, han formado parte, y formarán parte, de la historia de este equipo, Mario Hernández, buenas tardes, buenas tardes, Juan Pedro, buenas tardes, a vos, unos van, otros que llegan, bueno, el Vidasoa sigue, y bajo, bajo la batuta de, de Jacobo Guetara, que, ¿cómo ha vivido estos, estos meses, esta experiencia, estas sensaciones, cómo lo está viviendo? Hombre, pues, una situación, pues, muy extraña, como, como todo el mundo, ¿no? Al final, bueno, por un lado puede estar el trabajo, y lógicamente, por otro lado, está la, la, vida personal, familiar de cada uno, y, bueno, pues, la verdad que, todo muy extraño, profesionalmente, ¿no? Que quizás sea lo que más nos atañe a todos, bueno, pues, primero con esa incertidumbre, en las decisiones, en base al futuro de la liga, clasificación, plazas europeas, ascensos, descensos, y ese futuro incierto de qué va a suceder, de cómo va a ser la temporada, si vamos a tener público, si no, el calendario, cómo empezar, cuándo, bueno, y lógicamente, pues, por todo el trabajo que siempre hay, del presente y del futuro, en el caso del presente, pues, todos los planes de preparación de los jugadores durante estos periodos, confección de plantilla de cara al futuro, y, bueno, pues, seguir planificando el equipo para la próxima temporada, ¿no? además, bueno, pues, aprovechando que hemos tenido bastante tiempo, también aprovechar a reciclarse, a ir mejorando cosas, a ir refrescando, un poco la metodología, el juego, etc., pues, para ser más competitivo, teniendo en cuenta, pues, que todos los entrenadores lo estamos haciendo, y, y, bueno, pues, no termina nunca la competición, ¿no? Es un continuo de, de intentar ser siempre mejores. Es una cuestión nueva, una cuestión compleja, y esa complejidad hay que resolver. Por cierto, aprovechando que el Vidasoa pasa por Irún, o sea, ¿he evacuado alguna consulta, el ente federativo, o, en este caso, a Sobal, o algún organismo, a los entrenadores, para conocer vuestra opinión, en relación a la salida, de este, capítulo relativo a la corona crisis, en el balonmano? La federación, por medio de la asociación de entrenadores, sí. La asociación, mandó, bueno, pues, la misma encuesta, que, que mandaron a Sobal, para conocer un poco los puntos de vista de todos los estamentos, de todos los agentes que intervinen, y, bueno, pues, en este caso, sí, por mediación de la asociación de jugadores, pues, nos enviaron la encuesta, pues, la encuesta, para ver qué opinábamos. Mario. Dime. Decía que, ¿tú crees que a los entrenadores se les ha tenido suficientemente en cuenta, a la hora de tomar ciertas decisiones, o ha habido otros matices? Hombre, creo que deberían haber contado con los entrenadores de Asobal, ¿no? Es uno de los actores principales de todo este asunto. La verdad es que, bueno, todo ha llegado muy rápidamente, con el tema de la pandemia, yo creo que las decisiones se han tenido que tomar muy rápidamente. O sea, ¿cómo nos puede decir si ha habido contactos con los entrenadores de toda la Asobal para el tema este de terminar la liga, no terminarla? Sí, si con la primera vuelta o final, tal como estaba la competibilidad, yo ya dije en un programa anterior que creía que lo más justo era que fuera a acabar la primera vuelta, porque es cuando todos habían jugado contra todos, y supongo que, bueno, que los entrenadores es una parte importante de toda esta decisión, ¿no? No sé cómo se ha ido a nivel federación a Asobal, la situación para definir esta situación de final de temporada, pero yo desde luego creo que los entrenadores son una parte importante, muy importante de esta decisión. Oye, Jacobo, no sé por qué ha causado tanta sorpresa que al final se adopte ese criterio de la conclusión de la primera vuelta, yo recuerdo a la conclusión de la Copa prácticamente esa semana, teníamos oportunidad en un acto en Irizar, y personas que no habíamos hablado, entendíamos todas ellas que eso era lo más justo, es verdad que el corazón lo teníamos amarillo y veíamos una opción europea, pero al margen de eso, ¿no es lo más justo, Jacobo? Bueno, nosotros lo entendemos así, pero yo por ejemplo también entiendo que otros tengan otra opinión, ¿no? Hay que pensar lo siguiente, la Sobal estaba dividida, la opinión de los crues estaba dividida, podemos decir casi a un tercio, había un tercio que decía que temporada nula, otro tercio que primera vuelta, y otro tercio que clasificación actual, la Junta Directiva de la Federación Española fue unánime la votación, primera vuelta, la Comisión Delegada fue unánime, pero el resto de los agentes, bueno, pues estaban divididos, ya os comento, los entrenadores también en esa encuesta, el resultado fue división de opiniones, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que puede ser más o menos justo, depende cómo se mire, y lo que pasa que, bueno, pues lógicamente había que tomar una decisión, bueno, se ha adoptado por esta, y la verdad que, bueno, pues nosotros en este caso salimos beneficiados, si hubiera sido otra, pues habría que entenderlo, nosotros sí que, para nosotros es más, era más justa, pues un poco por lo que comentábamos, de las pocas jornadas, y la adulterada que podía estar la competición, por el calendario, y por haberse jugado tan pocas, y restar tantísimas por disputarse, por sentada, sentado muchísimos resultados futuros, y bueno, pues así se ha decidido, tanto en masculino como en femenino, que parece que solamente se ha decidido, y además, pues por nosotros, bueno, en femenino también, y repito, la junta directiva fue unánime, la comisión delegada fue unánime, en la cual hay varios equipos, en la cual hay dos equipos implicados, que están dentro de la comisión, como son Venedor y Can, así que también votaron a favor de la primera vuelta, con lo cual, bueno, pues lógicamente, divisiones divididas, pero bueno, al final lo han votado por esta decisión, que a nosotros sí que nos parece la más justa. Bueno, el equipo, el año que viene, estará con posibilidad de disputar una competición interesante, hay muy buenos equipos, la Liga Europea, ¿cómo estás terminando la planificación? ¿Cómo estáis trabajando en estos momentos con los jugadores? No directamente, porque evidentemente no se puede, pero ¿qué planificación estáis llevando a cabo en estos momentos? Bueno, con cuerpo médico, cuerpo técnico, hemos elaborado, hemos ido elaborando planes de trabajo, que hemos ido cambiando cada 15 días, durante el periodo más intenso de confinamiento, y ahora para mayo, que ya podemos hacer ejercicio al aire libre, pues le hemos hecho otro plan distinto, más de trabajo aeróbico, poder salir a correr y a respirar aire puro, hemos hecho un poco de trabajo de fuerza, y eso es lo que tenemos preparado para mayo. Luego vendrá el descanso activo de junio, y luego ya empezaremos a preparar con planes individuales de verano, como hacemos todos los años, pues la vuelta al entrenamiento, a la pretemporada. Lo que pasa es que, bueno, pues trabajamos siempre con futuros inciertos. Estamos planificando en base a un supuesto, que es que empezaremos normal en septiembre, la competición. Vamos a ver si es así. Y luego otro futuro incierto, que es una variedad importante, que es el formato de competición. Ya que no es lo mismo, calificar todo, incluso una plantilla, para jugar tantísimos partidos, como puede ser, si tuviésemos que hacer una liga regular, contra todos, jugando por fases. Entonces, bueno, pues hay esas incógnitas que necesitamos trabajar. Bueno, pues estaremos pendientes, evidentemente, de esas fases, se tiene que debatir, o disputar por fases a competición, o la liga regular. ¿Qué prefiere, Mario? Bueno, la verdad es que, cualquiera de las dos formas, sería interesante, ¿no? Yo creo que, tal como venimos los últimos años, viendo la competición, igual es más asequible una de todos, junto a todos. Pero el hecho de haber dos grupos y hacer una fase primera y luego los cuatro primeros que pasen a la fase final, tampoco sería muy complicada de cara a la preparación que tengan que tener los equipos. Seguramente será muy diferente, pero yo creo que un poquito lo que dice Jacobo, ¿no? Lo principal es esa incertidumbre que hay de cuándo se va a empezar, cómo programas tu pretemporada, cómo programan los partidos de pretemporada, si no sabes exactamente cuándo va a empezar, ¿no? Porque pensamos que puede empezar en septiembre, pero quién sabe si se va a octubre o noviembre, o hay que empezar en septiembre con los pabellones sin público, o se espera un poquito más a octubre o noviembre para que ya pueda haber público, que dice que hay una serie de incertidumbres tan grandes que ahora mismo es difícil el poder elegir qué tipo de competición. Yo, desde luego, optaría por una competición de todos contra todos, de todas las jornadas seguidas, que creo que es un poquito lo más habitual. Lo que pasa es que a un entrenador, a los europeos les he escuchado también decir, si les quitas unos cuantos partidos por aquello de la doble competición, incluso triples competiciones, pues supongo que buscará más frescura, ¿no, Jacobo? Aunque es verdad que mentalmente estáis preparados para cualquier cosa, lo mismo para planchar un huevo que freír una corbata. Para una liga de 18 equipos, 34 jornadas, más la competición europea nueva, no estamos preparados. No lo aguantamos. Se lo hacen muy daño. Inviable, inviable. Lo más hay que tener en cuenta una cosa, que estamos en una situación, pues vuelvo a repetir un poco la expresión que dije antes de futuro incierto, con una pandemia que no sabemos para dónde nos va a derivar. Colapsar el calendario no creo que sea una buena idea, yo creo que es mejor liberarlo para tener flexibilidad por lo que pueda suceder. Igual hay un rebrote y tenemos que aplazar partidos. Igual se empiezan a dar casos de positivos dentro de los equipos y hay que aplazar ciertos partidos. Si colapsamos el calendario y no tenemos margen de maniobra, yo creo que puede ser un error. Es mejor al revés. Vamos a liberarlo y tener margen, que podamos tener fechas libres para poder solucionar problemas de calendario o problemas por la pandemia. Hay que tener en cuenta que la nueva competición europea, en nuestro caso, en función de las rondas previas que podamos jugar, podemos estar hablando de si va todo bien y estamos en la fase de grupos, 10, 12 o 14 partidos, eso teniendo en cuenta que no pasemos de fase. Eso unirlo a 34 partidos de liga, igual meter 8 miércoles, 8 partidos entre semana, aparte de los de competición europea, solamente de liga, 8 partidos entre semana, yo creo que es inviable, eso es una barbaridad. Se aumentaría el número de riesgo, el riesgo de lesiones, el número de lesiones graves, no sé, estamos hablando de entre un formato y otro, es irnos de 24 o 26 partidos a 34. A mí, una liga, todos contra todos, 18 equipos, mi opinión es que es una barbaridad, hablando como entrenador. Sí, claro, como entrenador. Tienes la experiencia además, de Mario, en este caso, Jacobo tiene una experiencia, de los dos meses y medio, desde septiembre hasta diciembre, que ha sido frenética para el Vidasoa. Sí, lo que pasa es que, en este caso que dice Jacobo, viendo un poquito que la competición europea va a ser martes, miércoles, le doy toda la razón, sería descargado un poquito, partidos de la competición nacional, pero los equipos que no están en competición europea, igual les interesa más la liga de 34 partidos, por tener un poquito más de continuidad, aunque tengan que jugar ciertos miércoles. Yo creo que ahí estarían en mucha desventaja los equipos que están tanto en Champions como en Europa League. Pero no sé, sería una forma de conjugar todo, e intentar que todos los equipos que participan en la Liga Sobal, tengan más o menos el mismo tiempo de descanso entre partido y partido. Pues Jacobo reclama y reivindica, a decir al señor Arreche, participación en Liga Francesa, tienes una sede social, o una sede en la isla de los Faisanes, que es un condominio de territorios, España y Francia, y a reivindicar eso con el Barça, porque claro, va a ser complejo aunar los intereses del Cisne, con los del Barça y del Vidasoa. No, hombre, está claro, cada uno mira por los intereses de uno, pero bueno, hay que intentar mirar también por los intereses de la Liga, por los intereses de los clubes, que en el futuro quieran votar, y pensar siempre en crecer y mejorar. Queremos tener más plazas para competiciones europeas, pero luego no beneficiamos a los equipos que están jugando en competición europea. El año pasado tuvimos que jugar contra Puente Genial, en medio de jugarnos la clasificación para la Champions, la Proc tuvo toda la semana para prepararlo, no estamos beneficiando. ¿Cómo vamos a puntuar más y tener más plazas si estamos perjudicando? Es un año olímpico, un año importante para el balonmano español, para la federación, tenemos que proteger también a nuestra selección, si colapsamos de partido, no damos margen a preparación, pues va a ser todo mucho más complicado, y yo creo que hay que mirar por todos los agentes, no solo los intereses de que podamos jugar cuatro partidos más en casa, y eso supone que vamos a perder un poco más de dinero. Yo creo que hay que mirar un poco más en profundidad, y yo creo que en este caso, bueno, pues es una situación extraordinaria, y yo creo que requiere medidas extraordinarias. Sí, porque es verdad que la situación epidémica está teniendo, no solo en el fútbol, en otras disciplinas, un efecto Mario devastador, a ese nivel. Y claro, la Liga Sobal, con todos los respetos, el año que viene, viene un central italiano a jugar ahora a Guadalajara, creo, va a entrar Mourinho, con todos los respetos también en el pivote, de ese equipo de Guadalajara, hay un Cerveros y Danís, que es muy bueno, pero nuestra Liga va a estar plagada de otro tipo de balumanistas, algunos de ellos de calidad, indudablemente, pero de otras ligas, Mario. Va a ser una Liga de calidad inferior. Sí, bueno, yo lo que creo es que, independientemente de cuando empiece la competición, ojalá, ojalá sea en septiembre, la temporada próxima va a estar muy comprimida. Los equipos que están jugando Europa van a tener un montón de partidos, lo que ha dicho Jacobo Cueca ahora, hay que tomarlo muy en cuenta. Es año olímpico, la selección también querrá hacer algún tipo de concentración ya cercana al evento olímpico, y va a ser una temporada muy exigente, muy comprimida. Yo creo que hay que buscar un poquito la solución para que todos los equipos puedan disponer de más o menos los mismos tiempos de descanso, ver los que tienen convención europea y los que no, y buscar una fórmula en la que más o menos todos los equipos estén igual, bien perjudicados. Jacobo, cuando hablabas antes de reciclaje, de estudiar, de reinventarte, estabas pensando también, quizá para la temporada que viene, tú lo has dicho, una nueva metodología, no la nueva, otra metodología, digo porque, Mario, la estructura del equipo puede ser diferente, y bueno, hay que adaptarse también al tipo de plantel que puede venir, Mario, plantel sólido, de otras características y otros perfiles, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente, por el motivo este de la pandemia, pues Jacobo va a tener más tiempo para poder preparar la temporada siguiente, ¿no? Está claro que va a haber jugadores que se van a marchar y otros jugadores que se van a incorporar, pero la metodología que está llevando el equipo de la mano de Jacobo, yo creo que es una metodología en la cual cualquier jugador que venga de fuera no tiene mucho tiempo para meterse en ese tipo de trabajo, ¿no? Yo creo que es una forma de que cualquier jugador que venga de fuera, pues no te voy a decir en dos semanas, tres semanas, pero en poco tiempo se puede adaptar al sistema de juego que está llevando el Vidasuap, porque es un juego muy definido, muy contrastado durante tres, cuatro temporadas ya, y la verdad es que para el jugador que lleva nuevo el estar dentro de unos parámetros con una metodología que viene siendo igual desde hace mucho tiempo y que ya bastantes de tus compañeros que están la están asumiendo, yo creo que eso es muy bueno para el jugador que viene de fuera y se tiene que meter en esa dinámica de metodología del equipo. Bueno, Jacobo, lo tienes todo listo prácticamente, ¿no? De cara a la próxima temporada. Conociéndote, poquitas cosas te quedan ahí algún jugador del que estáis pendientes, pero vamos, que lo tienes prácticamente todo listo y preparado. Otra cosa es cuando empiece, cuando arranque, de qué manera, dónde, cómo, con público, sin público, todo ese tipo de situaciones, pero me da la sensación conociéndote que lo tienes todo planificado. ¿Vamos bien? Bueno, quizás vamos bien en parte, ¿no? Como dices, pero en otra no. es difícil poder planificar cuando hay tantas incógnitas. Pensad, por ejemplo, la pretemporada. No sabemos si vamos a poder jugar partidos amistosos o no, dónde, si vamos a poder jugar en Nartalecu, a puerta cerrada o entre nosotros. No sabemos qué formato de pretemporada en cuanto a competición vamos a poder tener. Es complicado. No sabemos si va a empezar la temporada en octubre o en septiembre. Bueno, nosotros hablamos sobre ciertos supuestos que luego tendremos que ir cambiando, ¿no? En lo que es el juego, la metodología, plantilla, etc., pues, bueno, tenemos un porcentaje ya muy elevado de lo que queremos hacer definido y determinado. Siempre hay que ir pensando en mejorar, hay que intentar también adaptar a los fichajes que vengan a nuestro juego y también ver un poco sus características para que nos puedan aportar al máximo de sus posibilidades. Pero, bueno, nosotros tenemos una esencia, una base de trabajo que también, bueno, pues, por nuestra manera de jugar nos sentimos muy implicados y nos hace diferentes y nos hace competitivos porque eso ya se ha demostrado y eso no podemos, no debemos cambiarlo, ¿no? Lo que nos hace potentes es mejor no cambiarlo. Pero sí que es verdad que hay que adaptar cosas, hay que refrescar otras, también hay jugadores que ya llevan conmigo cuatro temporadas y, bueno, pues tengo que refrescar todo el trabajo, los ejercicios, la metodología, pues para que no entreguen esa monotonía, en esa rutina y, bueno, pues hay que pensar siempre en seguir creciendo y seguir mejorando. Vienen grandes jugadores con kilos, con fortaleza, con conceptos de balomano clásico en Irún, de buena defensa y, bueno, pues vamos, yo creo que Mario en general vamos a disfrutar en principio, independientemente de cuándo empiece y cuándo no empiece, pero vamos a disfrutar de nuevo de este equipo, al menos también en esa competición nacional y también en Europa, disfrutar de buenos balomanistas y yo creo que esa ilusión vamos a aportarla, Mario, canalizarla porque vamos a tener de nuevo un buen equipo y, aunque no sé si sean 16 o 17 al final, Jacobo, ¿lo habéis decidido? ¿Tenéis ahí uno colgando, un jugador pendiente? Eso lo digo yo, luego tú, pero ¿lo tenéis cerrado ya? No el jugador, sino la plantilla. Como digo, siempre las plantillas nunca están cerradas, pero tengamos 16 o 17, al final, no sabéis cuándo puede llegar un Mateu Silva en finales de agosto. Claro, claro. Un Milo Sorbovic en septiembre. Claro, claro. Un Donald Bartok a finales de enero. Nada, las plantillas nunca tienen que estar cerradas, siempre hay que estar pendientes del mercado, siempre hay que estar pendientes de opciones para mejorar e incluso, bueno, pues por inconvenientes como puedan ser lesiones hay que estar metidos en el mercado y siempre hay que estar atentos. Luego, está toda esa rumorología existente, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Y que también es positivo, ¿no? Que se hable de Vidasoa, que se hable de posibles fichajes, bueno, que se hable de Vidasoa siempre es positivo. Eso es, eso es. Bueno, pero lo que Mario avanza no es rumorología, yo creo que lo tiene bastante concretado y bastante bien bien atado. Yo creo que queda un hombre pendiente ahí, bueno, vamos a ver cómo termina eso, ¿eh, Mario? pero sí va a tener el Vidasoa un buen equipo, ¿no? Muy buen equipo. Hombre, yo lo que creo es que va a ser un equipo ilusionante, ¿no? Yo creo que la gente está con ganas de volver a Tarecu, la verdad es que nos han cortado esta temporada que venía con una primera vuelta sensacional, una buena, una buenísima campaña en Champions y la verdad es que nos la han cortado de golpe, ¿no? Yo creo que yo pulso en la calle la gente que conozco, gente que me llama, ¿sabes? Y la verdad es que hay mucha ilusión por volver a Tarecu otra vez. Y más este año que la Europa League va a ser una competición muy importante con muchos equipos que este año pasado han estado en Champions y que van a estar ahí y va a ser una Europa League muy importante, ¿no? Yo creo que el buen solo afición está deseando media palpable ese equipo que la rumorología dice que se va a formar y yo la rumorología, Mario. Por mi parte ilusionado por ver que se concrete todos estos temas y que empiece la temporada con todo. Está claro. Jacobo, que nos alega verte bien, que está estará cerca Lucas y nada, que mucho ánimo. Estamos por ahí protestando ya. Mucho, mucho ánimo y gracias por atenderlos unos minutos. A pesar de todo, hay mucha incertidumbre en cada una de las entrevistas que se puedan hacer, mucha incertidumbre cuando se empieza, cuando no se empieza, qué es lo que vamos a hacer. Eso dificulta sobre todo el trabajo de los dirigentes, de vosotros, los preparadores, los jugadores y de todo el mundo. Los jugadores en cualquier caso tienen posibilidad de trabajar y de avanzar. Vamos a ver si concluís ya el grupo y ya podéis tener unas fechas concretas y avanzar. Todo eso, evidentemente, en función de la situación general. Esperemos que vaya avanzando favorablemente también. Me quedo con una pregunta, no sé si Mario, pero rápidamente, no vamos a hacer buscar cinco patas al gato en este sentido. Rudy Sheri ha estado dos temporadas entre nosotros, un disciplinado, educado, con facilidad para integrarse en el grupo, con extraordinarias condiciones físicas. Al final, Jacobo, un bloqueo psicológico y no creerse en sus posibilidades está condicionando mucho su carrera deportiva, no digo en el video solo, sino en general, un hombre que tenía una proyección notable. Te pido una opinión como entrenador a este nivel y también sé que tienes una perspectiva psicológica. Sí, yo creo que en este caso, bueno, quizás un poco por todos, igual no hemos sabido sacar su máximo rendimiento, él tampoco lo ha dado, yo creo que puede dar mucho más. De hecho, es un caso, pues, en lo personal yo me alegro que no siga la Liga Española, no sea que vaya a explotar con otro equipo español y nos machaque a nosotros, así que prefiero que haya vuelto a Francia, además, espero que, bueno, es un chico encantador, que espero que le vaya genial, que todo lo que ha aprendido aquí, porque sí que ha ido mejorando y evolucionando sus juegos, muchas cosas, pero que quizás, bueno, pues igual esa presión que ya tenemos aquí en Irún de tener que hacerlo siempre bien, de la máxima exigencia, de la competitividad dentro del equipo y del puesto, de no poder perder nunca, pues, quizás le ha ido bloqueando y no ha dado todo su potencial, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión, pues, que al final es de todos, no solo del jugador y, bueno, pues, que haga, si todo lo que ha aprendido aquí lo puede desarrollar en otro equipo y demostrar el rugby serie que lleva dentro. Bueno, Mario, pues nos marchamos, tendremos tiempo de seguir hablando de diferentes cuestiones, sé que en las próximas semanas, para hoy no, pero en las próximas semanas habrá definitivamente confirmaciones, despedidas y también algún anuncio o algún anuncio de llegada y a seguir trabajando y buscando lo mejor para este Vidasoa y quedan muchos asuntos en el tintero, pero no queremos dejarlos ahí para seguir, queremos seguir hablando con Jacobo, con Mario y con parte del Sanedrín. Mario, un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo a vosotros, aquí seguiremos haciendo el deporte que nos dejen, ojalá cada día, cada semana que pasa haya un poquito más de libertad y ya se pueda incluso ir a los polideportivos y todo esto. Un saludo, Jacobo, que puedas planificar muy bien la pretemporada y que ojalá la temporada que viene sea todo ilusionante que yo la preveo. Muy bien, Jacobo, pues nada, un abrazo y nos alegra que podáis construir un equipo interesante e importante y como dice un amigo mío que tú también le conoces, seguro queda segundo en la liga. Él lo asevera, queda, vamos, seguro que queda segundo. Ya sabes quién es, además. No tengo permiso para revelar el nombre si no te lo diría. Está convencido. A mí ya me lo ha dicho. Te lo ha dicho. ¿A ti también te lo ha dicho, no, Mario? Sí, 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 varias veces. Vale, pues a ver si acierta. Bueno, pues nada, Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Jacobo, un abrazo, Mario Hernández. Un placer estar con nosotros como siempre y bueno, aunque tengamos todas estas dificultades hay que ser positivos y yo la verdad que estoy ilusionadísimo con la próxima temporada. Tengo ganas ya de empezar y parece que nos hemos ido ahora de vacaciones con toda esta pandemia y resulta que todavía queda para empezar bastante tiempo y bueno, ya os digo que estoy ilusionadísimo y bueno, hay que afrontar todo esto con el máximo de positivismo y hay que seguir viviendo así que con la máxima ilusión del mundo. Bueno, un abrazo a todos. Un saludo. Un saludo. Buenas noches. Hemos escuchado hasta luego, señores. Jacobo, siguen hablando los dos. Jacobo Cuetara, Mario Hernández Diélez de Balomano. ¿De qué van a hablar? De Balomano. Yo supongo que en el debate hay de una liga una liga clásica una de dos fases como han estado planteando anteriormente y ahí también en ese debate entraría José Antonio Raskin. Por cierto, en principio toda esa plantilla del Vidasoa que se va a confeccionar con Racotea, con Bonano, con Yulena Guina Galde que ha estado anunciado con la salida de Rudiseri y también con la de Esteban Salinas con la llegada de como se ha dicho Racotea, Bonano y Sierra y alguna sorpresa que siempre nos puede preparar Jordana Reche desde el servicio de documentación del club siempre nos pueden preparar y esto o José Antonio Raskin en su momento fue uno que nos hizo creer que estaba en Portugal a través de un periódico de A Bola que le metió una gran bola y en realidad estaba en Hungría fichando a un tal Julio Cis en cosas de lo que hablábamos anteriormente era José Antonio Raskin. Bueno, dicho lo cual mensaje enviado y otro detalle para la despedida la fotografía de la Amago Alopecoa 1941 llega la temporada de verano vamos a ver cuando arranca la Liga la Oscar Liga de nuevo y de nuevo nos enfrascamos en deporte en remo en la bandera de la concha en ilusión en emoción y desde luego en trabajo de una entidad que hay que subrayar pero es magnífica como Darribia Raúl Alcarte ahí estamos viendo en 1941 la tripulación del Amago Alopecoa entonces ganó la bandera de la concha Romancho Aguirre era su patrón está en aguas del Vidasoga realizando un entrenamiento de la llegada y de de esa tripulación en el estuario del Vidasoga la Amago Alopecoa que se adjudicó la bandera de la concha en 1941 también en el 43 en el saque cada de los 40 completaría también 47 y 48 nosotros nos marchamos por nuestra parte nada más recuerden que también nos pueden ver en el canal 934 en Euskaltel pero esas son las referencias que tenemos que ir ofreciéndoles poco a poco en una actividad que va poco a poco concluyendo entre tanto hay información deportiva un saludo buenas tardes Arracha León en Irún en calle Serapio Mújica 9 Merche Moda Hombre moda para caballero todo lo que necesitas para una boda trajes para novios padrinos invitados también ropa sport para todas las edades tenemos tallas grandes y además complementos bufandas cinturones zapatos gorros más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio vístete a la última vístete con Merche Moda Hombre estamos en calle Serapio Mújica 9 Irún